Empezamos esta tarde con Ángel Sánchez Cabezudo Gómez, licenciado en Derecho, doctor en Historia del Arte y académico de la Real Academia de Bellas Artes de Toledo. Fue Premio Nacional de Investigación Cerámica en el año 2017. Fue el experto responsable de la exposición A Tempora, 6.000 años de cerámica en Castilla-La Mancha, celebrada en Talavera de la Reina entre los años 2018 y 2019. Ha dirigido y estudiado los materiales cerámicos en diferentes proyectos arqueológicos de edificios históricos y es autor de múltiples artículos y ponencias en medios especializados. Además, ha colaborado en varias campañas de investigación en la Hispanic Society de Nueva York y, como ya se ha mencionado, junto a Alfonso Pleguezuelo y Karsten Platzer, actualmente colabora en el proyecto de investigación Azulejos Españoles en Museos Alemanes. Esta tarde nos va a hablar sobre los inicios del coleccionismo de cerámica de Talavera en las postrimerías del siglo XIX y su continuidad a principios del XX. Muchísimas gracias, querido Ángel. Gracias. Gracias, Nuria, por tu presentación. Y, en primer lugar, dar las gracias a los directivos, a Sofía y a Félix, desde esta casa que nos acoge, a la que me siento especialmente unido por afecto personal y por afecto casi también material de los objetos que aquí se exponen. Y luego también a Victoria y a Bran, que han organizado este congreso, que está resultando al menos interesante en muchos aspectos. Así es que, sin más preámbulo, que el tiempo vuela, vamos a pasar a hablar del tema que son los inicios del coleccionismo de Talavera en las postrimerías. Bueno, en esta época, que es la que estamos hablando todos, finales del siglo XIX y la su continuidad en las primeras décadas del siglo XX. Voy a hacer un preámbulo muy breve para intentar entrar en materia lo antes posible. Y esta diapositiva, bueno, son unos ambientes de diferentes casas de coleccionistas en los principios del siglo XIX. Estas, en concreto, corresponden a Anastasio Páramo en Toledo, en Benacazón, pero vamos a hablar posteriormente de este personaje. Los factores que influyeron en el inicio del coleccionismo en Talavera. Realmente, en ese momento, se dan unas circunstancias que podríamos no circunscribir a España, quizá también con carácter europeo, y otras más personales, de acuerdo con la situación política, económica y social que se produce en las últimas décadas del siglo XIX en España, que se venía arrastrando, evidentemente, de siglos anteriores. Lo primero son los ideales del romanticismo, que tras las invasiones napoleónicas ponen un poco de manifiesto la necesidad de fianzar la personalidad de las diferentes naciones europeas. En segundo lugar, la aparición de una nueva burguesía como consecuencia en España de una incipiente revolución industrial, porque llegamos tarde a este movimiento. Entonces, aquí, por eso digo incipiente revolución industrial. Y luego, el interés por las piezas artesanales frente al producto mecanizado, al producto hecho por las máquinas. Esto lo podríamos, pero daría para otra conferencia y más de una, sobre el clausismo y el movimiento de la Sankraft en Europa, que rechazan el objeto realizado de forma mecánica uno igual a otro y se empieza a valorar la artesanía como algo fundamental para estimar un objeto. Y le decía que en el cuarto lugar hablo de dos cosas que son ya totalmente españolas. Una es la generación del 98. Como consecuencia de la pérdida de un imperio, en el año 98 la pérdida de Cuba representa una situación de pesimismo que invade a todos los intelectuales de este país y le sume en una cierta melancolía generalizada de país. Y quieren fijarse un poco en lo que ha sido el esplendor de este país y del imperio que tuvo y que tiene ese afán regeneracionista mirando a los momentos de esplendor, fundamentalmente el siglo XVI y el siglo XVII, que se había producido. Junto a esta función regeneracionista de la generación del 98, surge otro movimiento que es la institución libre de enseñanza. Es un grupo de intelectuales de mentalidad progresista que quieren mantener a toda ultranza la libertad, la democracia, si se puede hablar entonces en aquel término, en ese momento, pero también ellos lo unen a esto a una labor pedagógica extraordinaria y admirable. Y dentro de ese progresismo a todos les une una cosa, el amor a España y el amor a las costumbres, a poner de relieve lo que tiene de singular este país en todas sus diferentes regiones. Esta institución libre de enseñanza dura hasta, se prorroga en las primeras décadas del siglo XX y realmente fue también una función importante para la valoración de aquellos objetos étnicos o artesanales que habían correspondientes a las producciones españolas, en concreto en Talavera y en concreto también en la alfarería. Es Facundo Riaño, Giner de los Ríos, Cosío, todas estas personas que empiezan a valorar y empiezan a hacer excursiones para comprar objetos de cerámica antiguos que pudieran encontrar. Ellos son los primeros, casi todos, es mencionada tres, pero de institución libre de enseñanza, Uña, Delgado de Torres, una cantidad de todos, ellos coleccionaban labores, textiles, labores artesanales y empiezan, incluso alfarería, empiezan a recorrerse España y a hacer las primeras colecciones. Esto dio un empujón porque era gente muy culta y dio un empujón extraordinario a lo que pudo ser el primer inicio del coleccionismo de Talavera. Pero, si esto es así, hay que tener también en cuenta que no solamente estos movimientos sociales, políticos, influyeron, sino que también hay unas cuestiones que son la aparición de los primeros museos de estés aplicadas, como ayer se vio el de St. Kensington en Londres, después Víctor Análver, que es el primero a mediados del siglo XIX, luego fue SEBRE, por toda Europa, empiezan a surgir estos museos de artes aplicadas y también otro punto importante en esta revalorización de las piezas españolas fueron las exposiciones universales, fundamentalmente las celebradas en España, hay que señalarla de Barcelona de 1888, y las exposiciones temáticas que empiezan a realizarse sobre la materia ya concretamente de cerámica. Me voy a circunscribir no a cerámica en general, todo lo que voy a hablar es un poco referido a la cerámica de Talavera. Y tenemos, por ejemplo, entre estas exposiciones que surgen, la primera es la retrospectiva. Había habido la retrospectiva de Barcelona en 1867, ayer ya aún menos hablaba de la retrospectiva de Valencia unos años antes, y luego, como primera exposición de cerámica, de una manera ya mucho más temática y con profundidad, es la que se realiza en Madrid en 1910, en los bajos del Palacio de Liria. Se reúna una serie de coleccionistas y de una manera muy primitiva, empiezan a exponer allí sus objetos, pero ya se hace un catálogo, que son estos dos que tenemos en la imagen, un catálogo pequeño, el de las letras rojas, que era un catálogo de mano, y luego un catálogo de fotos, que es el que está a mi izquierda. Es lo que he sacado abajo, es una página de las piezas talaveranas que se exponen en esta exposición de cerámica antigua española, no solamente hay talaveras, sino que hay alcora y manises, hay Cataluña, incluso la lozadora, e incluso la porcelana de Buen Retiro, que no cabría quizá en el término de cerámica española, pero bueno, se quiere hacer un compendio de todas ellas. Y luego, la siguiente exposición que trata sobre cerámica española se realiza en Barcelona en 1942. Se realiza en el Salón de la Virreina, este es el catálogo, también recoge cerámica de todas partes de España, y esta es una lámina con piezas de talavera de este propio catálogo. Vamos a referirnos ahora, y este es un dato muy interesante, cuáles son las primeras menciones de las primeras noticias sobre cerámica de talavera en la literatura científica. Y tenemos el año de 1844, Alessander Brogniart publica en París un tratado sobre las artes cerámicas, dos tomos, estamos en 1844, y menciona a talavera como centro de renombre de cerámica desde el siglo XVI, siendo el ejemplo de cerámica esmaltada en España. Después de pasar unos años más, ya en 1873, Claude Charmari Casati vivía en Francia, había nacido en Lyon en 1833, era de ascendencia italiana y tiene una biografía muy curiosa, es el siguiente que menciona la cerámica de talavera. Fue juez y magistrado, llegó a jubilarse, pasando varios años, como magistrado en la Corte de Apelación de París. Pero fue un hombre interesado siempre por la cultura. A los 21 años, defiende su tesis sobre paleografía. Fue experto en la cultura etrusca y su legislación, puesto que él era jurista. Incansable viajero, formó un gabinete de antigüedades y curiosidades. En 1872 visita Madrid y compra un conjunto de antigüedades españolas. Al año siguiente de visitar Madrid, en 1872 fue la visita, en 1873, escribe quizá la primera monografía exclusiva sobre talavera. Fue una pequeña obra, pero dedicada a talavera. Notas sobre las falleces de talavera de la reina. Es una breve monografía sobre esta cerámica y sus impresiones sobre las piezas adquiridas en Madrid. He de decir que este hombre, cuando se jubila en la Corte de Casación de París, se retira a su castillo del Loira y se dedica a estudiar todas sus colecciones del gabinete de curiosidades y de antigüedades que había reunido. Y, bueno, como vemos, no solamente en esta pequeña monografía sobre talavera de 1873, habla sobre la cerámica de talavera, pero también sobre las impresiones de las piezas adquiridas en Madrid de talavera. Compró otras varias antigüedades, pero también compró la pieza de talavera. Y luego la siguiente mención es en 1874 del barón David Lier. Del barón David Lier ya se habló ayer porque es un hispanista, es un amante de la cerámica española, fundamentalmente lo que le interesaba en mayor medida es la loza dorada, pero manejaba el castellano en su momento perfectamente, como ayer, no sé si fue Jaume o Alfonso, nos decían, se carteaba con osma, con gestoso, con imperfecto castellano. Y, bueno, en 1861, hay una obra clave en ese momento, que es la historia de las falencias hispanomoriscas, de reflejo metálico, que escribe el barón David Lier. Pero en 1874 publica un libro que se llama La España y describe su largo y detallado viaje por España que había realizado junto al ilustrador Gustavo Doré. Y en ella menciona a su regreso, como eran itinerarios, a su regreso de Extremadura, cita a Talavera y su cerámica de una forma breve. En 1874. Facundo Rianio, el español que habíamos visto en la institución libre de enseñanza, en el año 72 publica el catálogo de piezas españolas en el Museo Víctor and Albert de Londres. Él es un colaborador, se traslada a vivir a Londres, publica en Londres y en 1872 hace este catálogo sobre las piezas españolas. Pero en 1879 publica en Londres también el libro Spanish Art, es el primero que recoge documentos sobre la loza talaverana como documentación. Y estos son los elementos básicos para entender cuáles han sido los antecedentes de las primeras menciones que tenemos. Vemos cómo ya en los años 70 se empieza a hablar de Talavera, en el 44 la primera mención de Alexander Brunier, que no sé si he dicho que este hombre era el director de la factoría de la manufactura de Sebres, el primero que trata sobre talavera. Pero luego también me ha parecido muy interesante traer estos avisos de prensa del momento, los tengo gracias a Jean McCall, que me los facilitó, y en ellos vamos viendo cómo son de los años 70-80 y el más el de mi izquierda es un aviso de prensa del año 1871 en que, como se lee mal, se lo voy a leer, el señor Bonet que para en esta población por solo tres días compra toda clase de objetos antiguos como son loza de talavera, cuencos, jarrones, floreros y demás piezas que sean raras en su forma. Después sigue el anuncio diciendo que compra escritorios, papeleras y erros damasquinados, etc. Pero bueno, por lo que nos interesa, ya en 1871 al menos los marchantes o los comerciantes de antigüedades pues empiezan a comprar talavera. Eso nos hace pensar también que no solamente como hemos dicho luego se acentúa por las colecciones que forman los integrantes de la institución libre de enseñanza pero que ya anteriormente en la segunda mitad del siglo XIX se empieza a hablar de talavera y surge este interés por las lozas talaveranas. Y ahora como es el objeto de un poco de esto del coleccionismo vamos a referirnos a unos cuantos coleccionistas y voy a dejar para el final dos que son extranjeros y que son más inéditos o más desconocidos para nosotros. Pongo en primer lugar a Platón Páramo porque él era palentino pero se afinca era farmacéutico y en un pueblo de Toledo en Oropesa muy cerquita de talavera pues tiene su farmacia y allí se afinca. Él era realmente un político fue diputado en Cortes por la provincia de Toledo y gobernador civil de Santander antes de venirse para acá y llegando a reunir una importantísima colección de cerámica. Eso que vemos en la imagen es una torre con un pabellón que se construye fuera de su casa para exponer sus más de 800 piezas de cerámica de talavera y puente del arzobispo. La medida del torreón es para poder acoplar la media naranja el artesonado que había comprado en el derribo del palacio de los Cárdenas en Torrijos que tenía cuatro torres tenían cuatro medias naranjas doradas de artesonado mudéjar y él compra una de ellas la única que nos ha quedado en España las otras dos están en Estados Unidos y la otra en un castillo del Loire en Vilandrí. Entonces menos mal que quedó esta luego él se la vende al Museo Arqueológico Nacional y hoy está en exposición permanente en el Museo Arqueológico Nacional porque es un ejemplo maravilloso de lo que es la técnica de armar madera y por eso esa torre se construye a la medida del cascarón del artesonado. Bueno esta colección en el año 1929 para la exposición iberoamericana de Sevilla para el pabellón de Castilla-La Mancha perdón de Toledo no existía Castilla-La Mancha entonces como comunidad manda una cantidad prácticamente el 40 o 50% de los objetos que se exponen en el pabellón de Toledo son de su propiedad justo mueren ese año no recibe ya en los objetos cuando regresan de Sevilla ya no esto porque muere en 1929 y le he puesto en primer lugar porque él da una conferencia en el Ateneo en el año 19 en el Ateneo de Madrid y hace después una monografía sobre la loza la cerámica antigua de Talavera y recoge un poco su conferencia del Ateneo y en ella nos va exponiendo bastantes piezas que esas piezas hoy día vamos a ver de que él las relaciona con el coleccionista del momento pero vamos a ver a ir viendo en algún caso como esas piezas luego se han dispersado y están o bien en colecciones privadas o en los diferentes o en diferentes museos españoles esto que se ve al lado es una foto de su museo de Oropesa del que hemos visto la imagen antes con la torre otro de los coleccionistas es don Félix Boix y Morer era ingeniero de caminos con una vida profesional brillante que le llevó a ocupar puestos de director de los ferrocarriles del norte de España y del canal de Isabel II ingresó en la Real Academia de San Fernando en 1925 y en paralelo a su actividad profesional desarrolló una gran afición al coleccionismo y en concreto reunió una gran colección de obras de Talavera y de Alcora he de decir bueno ahora vamos a ver y aquí veis arriba la foto en blanco y negro de la monografía de Platón Páramo y he hecho unas flechitas de las piezas que por ejemplo en esta imagen correspondían a la colección de don Félix Boix y Merino y hoy están o bien en el Museo del Diseño de Barcelona o bien en el Museo Arqueológico Nacional o también en el Museo del Diseño de Barcelona o estas dos de mi izquierda que están en el Museo Arqueológico Nacional he de decir que el Museo Arqueológico Nacional se nutre su colección que es espléndida de Talavera se nutre de dos colecciones básicas la colección de la Infanta a la que me voy a referir a continuación y la de don Félix Boix y Merino ahora saltamos y hablamos de José Prats y Rodés antes de debía de haberos dicho que el plantel de coleccionistas en ese momento me pasé la diapositiva no es una relación exhaustiva pero en Madrid por ejemplo a finales del siglo XIX principios del XX tenemos un conjunto de coleccionistas de loza de Talavera que realmente van a faltar algunos porque no lo he hecho con carácter exhaustivo pero voy a mencionar a Guillermo de Osma y a Platón Páramo del que acabamos de hablar a don Félix Boix y Merino que también hablamos de hablar a Anastasio Páramo del que vamos a hablar ahora a la Infanta Isabel de Borbón al Conde de Casal a Josep Arnal Wiesberger y por ejemplo falta el Marqués de la Vega Implan que es el que reúne una colección de cerámicas hoy expuestas en el montaje historicista que él hizo de la Casa del Greco en Toledo o por ejemplo también a Lázaro Galdiano en Ávila tenemos al Marqués de Benavides y al Duque de Valencia que no tiene nada que ver con el Conde de Valencia don Juan el Duque de Valencia y en Barcelona pues entre otros a Lías Rogén y Amat a José Prati Rodés al señor Foll Rusiñol a Santiago Rusiñol el pintor hoy las obras de Talavera que él tenía en su colección Santiago Rusiñol el pintor están en Cauferrán en Sitges en el museo don José Bertrán y Musito del que hablaremos Federic Marés su colección de tantas cosas pero también de cerámica de Talavera está en el museo Marés contigo a la catedral en Barcelona y don Lius Plandiura Plandiura coleccionista extraordinario también catalán gran parte de su colección prácticamente está en el museo de cerámica de Barcelona hoy día es el museo del diseño se inclinó mucho más por las lozas alcoreñas y levantinas que por las de Talavera pero también tenía alguna pieza y luego hablando del extranjero nos vamos a referir a última parte de la exposición a John W. Van Atzenberg que es un holandés y a Edmund W. Braun que es un alemán volvemos a retomar un poco como íbamos habíamos hablado de esto habíamos visto como la colección de don Félix Bois integra gran parte de la colección hoy del Museo Arqueológico Nacional y habíamos llegado a la colección de don José Prats y Rodés desconocemos su formación académica había nacido en Barcelona en 1825 y fallece antes de acabar el siglo en 1895 es un gran amante de la música fue fundador del Liceo de Barcelona y lo que ha quedado acreditado es desde luego su estatus de exquisito coleccionista por el conocimiento de las piezas de su colección por la exquisité de ellas y por las referencias periodísticas del momento en la vanguardia se decía de él cuando falleció que nadie quizás en España ha logrado reunir una colección de cerámica no solamente de talavera pero con buenas piezas de talavera una colección tan rica y abundante como la que guardaba en su casa de la calle San Pablo la vanguardia septiembre de 1895 este señor Prats y Rodés se casó pero se casó mayor y se casó con una persona que era viuda y tenía un hijo entonces es el único heredero de la colección de objetos artísticos de Prats y Rodés que era el marido de su madre y esta persona es el que hace este inventario y este álbum artístico arqueológico que gracias a él antes de dispersarse la colección yo creo que lo hizo con objeto de mostrarlo como un book de venta una presentación de la colección para venderla él era ingeniero de caminos era Manuel Bale y Velarde que es el que firma el inventario este y el álbum y por eso ahí hemos podido conocer la calidad de sus piezas estas se han dispersado totalmente y vemos por ejemplo como esta pieza esta es una hoja de su álbum que confecciona su hijastro esta vacía que está en la parte inferior central está en una colección privada está comprada en Francia pero es que la siguiente pieza que vamos a ver aquí en este álbum también de Prats y Rodés tenemos por ejemplo como la pieza que hay del santo con la lanza y la palma está comprada en Francia y hoy está en una colección de Barcelona lo cual me hace pensar que gran parte de esta colección se vio y se vendió en París y luego a la izquierda tenemos en el Museo Municipal Vicente Ross de Martorell la pieza que como vemos también figura en la imagen antigua y en la parte central abajo tenemos unas piezas de pisano que estaban que formaron parte de su colección y que bueno son dos azulejos por tabla de techo y estos no sé exactamente porque hay varios varios modelos en diferentes colecciones a qué colección han podido ir siguiendo con Pratsy Rodés era tal el nivel de su colección que en la exposición universal de Barcelona en la vitrina que se hace de cerámica española esta tenemos la foto antigua arriba he podido reconocer dos piezas que ocupan la parte central dos grandes platos uno el de la izquierda que es que es su izquierda también el de la izquierda está en una colección privada y el de la derecha está en la colección Godia de Barcelona o sea que cómo se ha producido producir el rastreo de estas piezas tan importantes y además tener la noticia de que estuvieron en la porque esta foto es de la exposición universal del 88 de Barcelona pasamos a Anastasio Páramo también muy vinculado a Toledo era un hombre había nacido en Madrid fue un gran coleccionista marchante era una persona muy culta polígrota hablaba francés inglés alemán portugués era un genealogista arqueólogo amante de la epigrafía y ha habido coleccionista de obras de arte y de marchante y también marchante ayer se habló aquí de él por el tema de los guadamecís que nos contó Félix pero yo he querido traer esta imagen porque esto es una imagen del palacio se compró una casa perdón heredó una casa que era heredó una casa su mujer que es el palacio de Benacazón en Toledo y él ahí instaló toda su colección y en esta foto antigua de una chimenea en el ángulo si pudiéramos aumentar la foto veríamos cómo es exactamente esta otra pieza que vemos de forma ilustrada actualmente está en una colección particular y lo interesante es que está comprada esta pieza a los herederos directamente de Platón Páramo hace muchos años y contaron que esta pieza su padre la había conservado hasta el final porque él se había deshecho de gran parte de la colección antes de fallecer esta pieza está comprada a los herederos y cómo su padre había querido conservar esta pieza porque la había comprado a los monjes del monasterio de Guadalupe en efecto el emblema del monasterio de Guadalupe es el símbolo mariano del jarrón de Azucenas que es lo que tiene la pieza es una pieza de Talavera bastante interesante de una serie muy corta del siglo XVI que denominamos Beretino por ser el fondo azul y no blanco otro de los coleccionistas importantísimo quizá el más representativo a nivel internacional es don Guillermo de Ormayescul fue conde de Valencia de Don Juan fue diplomático arqueólogo político se formó en la Sorbona y en Oxford y en 1916 constituyó la Fundación Instituto de Valencia de Don Juan que se conserva en lo que había sido su casa como ayer vimos nada más decir que además también fue político fue ministro de Hacienda fue ministro de Hacienda pasamos a siguiente colección o coleccionista la infanta Isabel de Borbón esta colección no la había formado la infanta era la hermana de Alfonso XII no había formado la colección la infanta se la regala la que fue a su camarera mayor Isabel Queipo de Llano es la que la regala la colección pero la colección él había formado su marido de la camarera de Isabel Queipo de Llano que era Don José María Velasco y Velarde que había formado la colección él mismo y era el quinto conde de Superunda por eso también se conoce como colección de la infanta o colección Superunda estas 192 piezas que formaron la colección de la infanta pasaron por testamento de ella como legado al Estado Español hoy se están en el Museo Arqueológico Nacional y como he dicho con la colección de Don Félix Bois son los dos grupos más importantes que conforman la colección de Talavera del Museo Arqueológico Nacional llegamos a otro catalán bueno se había formado en Madrid en la Escuela de Arquitectura es Elías Rogén y Amat nace muy temprano en 1821 muere también antes de acabar antes de acabar el siglo y fue arquitecto pero llevó además la dirección de las obras en Barcelona hay edificios tan importantes como es la Universidad que es un proyecto de este arquitecto fue compañero de Gaudí y fue profesor después de como Calafat y Domenech a los arquitectos modernistas el mal arquitecto modernista de Barcelona y cuando llega la exposición universal del 88 el Ayuntamiento de Barcelona le encarga como arquitecto lo nombra director de todas las obras que se realizan para la exposición de ese año hoy su colección la mantienen sus herederos en la Fundación Rogén en Corbató y es privada pero se puede visitar y básicamente es una colección de rayolas de azulejos catalanes pero también tiene azulejos de manises tiene azulejos he puesto de traído por estar hablando de talaveras esta pareja de azulejos heráldicos de la izquierda que son azulejos talaveranos y luego esta otra heráldica de la derecha que es una pieza de arista toledana llegamos a otro coleccionista catalán que es José Beltrán y Musitu este es más posterior en el tiempo fue abogado político ministro de justicia en el reinado de Alfonso XIII y fue en su estancia en Madrid se aficionó a comprar lozas de talavera y formó esta colección que hoy día mantiene en sus herederos y es conocida estas fotos son antes de yo las hice en el salón de su casa y en el cuarto de estar donde tenían expuesta la colección pasamos ahora ya a los a este grupo digamos de no españoles que se fijaron en la loza en las lozas de talavera la colección de Bonachembert era holandés había hereda ya él había nacido en 1929 y murió en 2009 pero él ya hereda una colección importante de azulejería de su padre y él la crecienta y llega a ser una colección quizá en Europa la colección de cerámica europea más importante estuvo depositada en diferentes museos diferentes museos holandesas en el Rick Museum en el Boyman de Rotterdam en el Princess Museum de Leuden y bueno pues esta colección lo que ha sucedido es que a su fallecimiento se ha ido dispersando han salido a subasta obras paneles importantísimos hablo de cerámica española tanto sevillanas como catalanas como de arista de arista toledana o de arista de otros de otros centros españoles y también de azulejería de Talavera del siglo XVI y XVII se ha ido dispersando queda en manos de los herederos creo que como un 20% de la colección y lo demás se vendió en subastas en Christie's en Nueva York París y y y y y ámsterdam vamos a ver unas piezas de su colección que son básicamente azulejos como es ese frontal magnífico de Triana de la parte superior en la parte inferior también son azulejos de Triana y esas estrellas o lazos mudéjares pues posiblemente creo que serán Sevilla no me permite la vista distinguirlo o Toledo pero posiblemente sean Sevilla y esta es una obra que también se subastó es una obra de Talavera hecha por el azulejero Hernando de Loesa hacia 1590 posiblemente para el Marqués de Villena y se pudo rescatar y traer para España hoy día está en una colección particular de la colección Von Atzheimer y ahora sí que entramos en el estudio de una persona en la que me he centrado un poco más que es Josep Arnold Arnold Wiesberger había nacido en la República Checa bueno hoy República Checa en aquel momento era Checoslovaquia había pertenecido en esta ciudad que no sé cómo se pronuncia BRNO en 1878 y muere en Zurich el personaje en 1954 pero es de origen judío y en 1914 ya lo encontramos en España con nacionalidad española en 1914 y tengo dos versiones que para lo que llega a España o bien para dirigir la compañía el fénix austriaco o bien como cónsul posiblemente pudieron ser las dos pudo venir como cónsul y si lo cesaron se quedó ya como presidente de la compañía fénix austriaca en 1936 al estallar en 1914 ya está aquí se aficiona por todas las antigüedades españolas se convierte en un coleccionista y marchante a la vez y porque vemos que en el libro del año 19 ya hay piezas de Wiesberger en el libro que os he presentado de la colección de Platón páramo ya hay piezas de Wiesberger que había vendido al conde de Valencia al conde de Valencia de Don Juan o sea que ya en un momento temprano desde el 14 llega y en el 19 ya hay piezas publicadas como de su colección pero en el año 36 al estallar la guerra civil se marcha la guerra civil en España se marcha a Estados Unidos y es muy curioso lo que sucede al acabar la guerra civil en 1939 se requisa toda su colección de arte que estaba en su domicilio de la calle de Almagro número 25 se le abre procedimiento ante el tribunal de responsabilidades políticas y la guerra civil española acabó el 1 de abril de 1939 pues el 31 de mayo dos meses justos de acabar la guerra que habría muchas cosas en que ocuparse pero esta era importante se van al domicilio de Almagro 25 el señor Ferrandis el señor don Manuel Gómez Moreno y Pérez Bueno inventarían y se traen todo el contenido del piso más lo que existía más de mil objetos que ahora les leere entre tallas muebles tapices alfombras plata arquetas armas marcos destiles porcelanas cerámicas lozas doradas azulejos pinturas varios trípticos del siglo XV estuco estuco de la virgen del siglo XII esto lo tenía en su domicilio y en un garaje de la calle Argensola se requisa todo se trae al museo de artes decorativas y ese expediente que es curiosísimo que le abre que se le abre que se le abre después al acabar la guerra al acabar la guerra civil por responsabilidades políticas en 1948 se archiva el procedimiento y él regresa de Estados Unidos en el año 48 a España han pasado bastantes años y en ese en ese proceso él se inicia una serie de negociaciones como el museo arqueológico perdón con el museo de artes decorativas para la compra de su colección o de parte de su colección en el año 48 como se le levanta el expediente de responsabilidades políticas que tenían que ver porque en su casa se había encontrado una banda y un mandil con su nombre de masón de la masonería y tenía que ver también porque de alguna manera había mantenido contactos con los dirigentes republicanos desde Estados Unidos entonces pues bueno pues esas eran debían ser sus cargos pero en el año 48 se levanta viene al museo de artes decorativas en el año 48 y empieza a gestionar la serie de un conjunto de cosas es decir que en ese proceso en esos años él había pedido un préstamo al banco trasatlántico alemán y el banco al ver que en el año 39 al acabar la guerra no regresa quiere recabar de los objetos que están en el museo de artes decorativas de Madrid quiere recabar los bienes o determinados objetos artísticos para que ignoraran ese préstamo o sirvieran de garantía para ese préstamo que al no llegar no devuelve entonces dice que el banco trasatlántico alemán promueve un recurso judicial requamando dichos objetos de arte para constituir la garantía de cierto préstamo hecho al señor Wiesberger aparte de que las más valiosas pertenencias estaban depositadas en dicho banco pues en 1935 esto es antes de la guerra luego debió hacer él según documento firmado por Wiesberger se entrega a dicho banco varios baúles cerrados con nueve tapices antiguos españoles de extraordinario valor en el año 48 bueno esto no sé cómo se resolvió el tema de los tapices ni cómo se resolvería si se levantaría la garantía posiblemente como él quiere al acabar la guerra civil este banco quiere pignorar esas piezas para cobrarse el crédito da parte a la dirección general al tratarse de objetos de interés artístico da parte a la dirección general de bellas artes y la dirección general de bellas artes ejercita su derecho de tanteo y retracto y por tanto dichos tapices pasan a depender ya del estado español en el año 48 cuando regresa vende al museo de artes decorativas vende al museo de artes decorativas su colección de cerámica que dice que siendo propietario de una colección este es el oficio que dirige al museo siendo José Wiesberger mayor de edad con domicilio actual en Madrid en el Hotel Palas respetuosamente expone que siendo propietario de una colección de cerámica de talavera y azulejos excluyendo piezas catalanas y aragonesas y estimando que quizá pudiera interesar al museo nacional de artes decorativas para completar y enriquecer sus fondos bueno lo ofrece esta colección se le compra 110 piezas de talavera 110 piezas de talavera que hoy día forman parte de la colección en 200 estamos hablando del año 48 y le pagan 250.000 pesetas por las 110 piezas he podido identificar en la relación que tengo aquí de toda la lista de la época he de decir que toda esta documentación está en los archivos de aquí en la biblioteca del museo y la he obtenido toda en la biblioteca del museo de artes decorativas he identificado así por no aburrir demasiado y por no contarles demasiado un azul abajo pone en el inventario azulejo con el letrero cabrera efectivamente azulejo es este que está hoy día en las vitrinas del museo plato azul con figura de mujer con pájaro en la mano figura de león amarilla es un candelero o jarra de talavera con cazador en azul estas son las piezas que yo he podido identificar solamente para solamente para acabar con Wiesberger que me queda el último el último coleccionista decirles que en el año él muere en el 54 no tenía hijos no estaba casado muere en Zurich con nacionalidad estadounidense pero tiene un sobrino que vive en Pitbull en Filadelfia en Estados Unidos y entonces es su único heredero y entonces a ese heredero en el año había muerto en el 54 este heredero vende al Estado español 14 alfombras a través de abogados españoles que nombra se llama Herbert Wiesberger su sobrino y vende 14 alfombras españolas de la colección de Arnold Wiesberger en 1957 por un millón 120 mil pesetas 14 alfombras españolas serían magníficas la cantidad es muy respetable para el año 57 y pasando ya a lo último que les quería contar que es algo para mí una primicia y creo que quizá para ustedes también vamos a hablar de la colección del Museo de Opava Opava es una hoy en la República Checa pero sin embargo forma parte de Checoslovaquia y anteriormente del Reino de Prusia o sea que con todo el vaivén de las fronteras centroeuropeas pues ahora bien pero hablando actualmente y la ciudad de Opava es la capital de la Silesia de la comarca de Silesia hoy día esta comarca esta región o provincia no puedo especificarles se denomina Moravia Silesia y la ciudad más importante es Opava tiene hoy 58 mil habitantes y la colección es muy interesante de cerámica española que está en aquel museo se forma una colección y se forma de la siguiente manera en 1800 el museo se abre en el 82 y en el 84 recibe una donación del Museo de Bohemia del Norte en el 96 una donación del Príncipe Lanchistein hablo de la colección de España de las piezas españolas y luego en el 97 este es el personaje clave Edmund Brown director del museo hasta el año 1935 realiza dos viajes a España para realizar varias compras en 1911 y en 1913 el documento que vemos arriba en la parte superior es de este señor el director del museo Edmund Brown hace dos viajes a España en 1911 a Madrid y vuelve en el 13 y visita Valladolid Sevilla Barcelona Madrid bueno media España y aquí lo atestigua su kilométrico para dos mil kilómetros en los ferrocarriles españoles que se saca cuando viene en 1913 compra esta colección de talavera de azulejería mudéjar no de talavera sino de Toledo tiene lozas sevillanas lozas catalanas yo he traído aquí estos ejemplos que son piezas talaveraras y luego por ilustrar un poquito también la dimensión de la colección la colección que se conserva en este bueno esta colección simplemente decir que en el año es un director del museo hasta el año 35 pero sigue viviendo en la ciudad de Opava y al final de la Segunda Guerra Mundial es expulsado como otros tantos alemanes y se requisa todas sus propiedades en las que existían algunas piezas de cerámica que eran personales y llegan al museo como consecuencia de los bombardeos en el museo en la toma de Silesia perdón en la toma de Opava se destruyen los archivos del museo y algunas de las piezas con lo cual es muy difícil hoy día identificar exactamente el origen de las piezas gracias por su atención aplausos gracias gracias aplausos gracias gracias gracias